Música Yamaranguila se encuentra a apenas 188 kilómetros de la capital y a unos escasos 20 minutos de la Esperanza Intibuca un lugar perfecto para fotografías y para conocer la cultura que sostiene a un país aún arraigado a sus raíces Música Yamaranguila es un pueblo orgullosamente con encanto, un municipio que tiene el mejor potencial turístico del departamento hasta ahora donde pues data del año 1978 su fundación alrededor de unos 24 mil habitantes, población netamente lenca donde podemos ofrecerle a los turistas gastronomía, historia, cultura, religiosidad podemos mostrarles verdad el encanto que tenemos aquí en el casco urbano, la plaza cívica, el parque el bosque la casa gualanaca, un museo que data del año 1600 también tenemos la tienda artesanías, un conjunto histórico en esta parte Música Una de las características gastronómicas de ese lugar son los afrodisíacos y deliciosos choros o como diría su nombre científico, amanita caeseria, un delicioso hongo que se puede servir en sopa, estofado pero la forma original de consumirlos es en asados, con limón y sal, una verdadera explosión de sabor mire, es un manjar delicioso, los franceses y los italianos le llaman manjar de reyes es un alimento que es exótico, que se produce aquí en la zona, más en los bosques de llamaranguila también la esperanza de Itibucá, pero la mayoría de producción de esta zeta comestible está aquí en llamaranguila y es algo incomparable, no podía describir el sabor, pero tiene sus diferentes preparaciones pero lo más natural y original de consumir esta zeta comestible, el chorro es asado con limón y sal, la verdad Música Si lo tuyo no es de probar cosas nuevas porque no conocemos de donde salen las fresas más deliciosas de Honduras entre llamaranguila y la esperanza de Itibucá se encuentran los imponentes cultivos de fresas cultivos que locales defienden y consideran la cuna de las fresas en Honduras Música Bueno aquí como están viendo es un cultivo ya más tecnificado digamos que casi entre media a alta tecnología donde ya estamos haciendo uso de sustrato de coco un riego muy individualizado, un gotero por cada plantita eso ya hace que el cultivo sea un poco, mucho mejor en su rendimiento y su producción esta fresa va para el mercado nacional, sobre todo en la parte de Tegucigalpa esta fresa, la planta ha sido importada de Chile y aquí la hemos estado produciendo tanto para fruta como también hemos logrado sacar algunas plantitas para poder tener plantas para algunos productores que nos han pedido vendamos y si podemos darles alguna explicación del cultivo y venderles algunas libritas de fresas que ellos quieran probarla, sobre todo sin duda alguna el interior del país está lleno de bellezas dignas de explorar y conocer a su gente destinos que 11 noticias te recomienda no perderte para 11 destinos nos vemos Steven Salgado y 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